¡Santo! Y esta cumbia solo la canto para adorar a Cristo Y si tú la cantas conmigo pronto estarás perdido Este prego santo que solo puede darte mi Cristo No importa el tamaño, sea grande o sea chiquito Delante de Dios para Él todos somos igualitos Y si tú la cantas conmigo pronto estarás perdido Este prego santo que solo puede darte mi Cristo Solamente alabaré, pronto sentirás Él Tocando tu cuerpo está y libre será Solamente alabaré, pronto sentirás Él Tocando tu cuerpo está y libre será Solamente alabaré, solamente alabaré Pronto sentirás Él Tocando tu cuerpo está y libre será Solamente alabaré, 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 alabaré Solamente alabaré, adoraré, 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 adoraré Solamente alabaré Pronto sentirás Él Tocando tu cuerpo está y libre será Solamente alabaré Pronto sentirás Él Cogándote por respuesta y libre serás La alabanza a Dios cambia en las cosas hermano Cuando lo cree, amén